El congresista Waldemar Serrón de Perú Libre presentó una moción para que se investigue las causas de las muertes de las personas que protestaron en diversas regiones del país a favor de que el Congreso sea cerrado y se adelante las elecciones generales. De acuerdo al documento, al menos 24 personas perdieron la vida. Asimismo, se plantea que se otorga un plazo de 180 días a partir de la instalación de la comisión a efecto de que se cumpla con la labor encomendada. Cabe recordar que según el ex ministro del Interior, César Cervantes, siete menores de 18 años de edad fallecieron en las protestas ocurridas en el interior de nuestro país. Y bueno, según la información, el número de víctimas asciende a cerca de 28 personas que han perdido la vida. Y eso debería también ser investigado por parte del Ministerio Público. Sé que eso ya está en curso. La presidenta Dina Balogarte hablaba del foro militar. El foro militar le contestó diciendo aquí no se investigan delitos comunes. Y el Congreso también debería haber un espacio para que se investigue. Se ha investigado el fraude en mesa a ese nivel. Han gastado cerca de 150 mil soles investigando algo que no existió. Han investigado también las denuncias de corrupción del expresidente Pedro Castillo. También debería haber un espacio un poco para que se pueda equilibrar la balanza para poder investigar lo que pasó en estos días de convulsión nacional, crisis social y crisis política. ¡Gracias!